Cordial saludo, bienvenidos nuevamente aquí con ustedes. En el día de hoy les voy a explicar sobre los tractocamiones de 10, 13 y 18 velocidades. En este caso sobre la transmisión de los tractocamiones o tractomulas como es muy comúnmente llamado. Entonces, en esta de 10 velocidades, esta transmisión, esta palanca de la transmisión, de las velocidades de la transmisión, no tiene multiplicador, solo convertidor de par. Como pueden ver, aquí no tiene el multiplicador. Entonces, esta caja, esta transmisión se maneja muy fácilmente. O simplemente convertidor de par arriba para velocidades altas o convertidor de par abajo para esas mismas velocidades altas. En este caso, funciona primera, segunda, tercera, cuarta y quinta como lo pueden ver. Está de color negro. Y de color blanco están las altas, que sería donde está la primera, sería sexta, séptima, octava, novena y décima. Solamente se activa el convertidor de par abajo para fuerza, para los cambios bajos, los que están en negrito de una quinta. Y de 6 a 10 con el convertidor de par en la posición de arriba. Como pueden ver, allí no figura la H y la L, la H es de high, o sea alto, y la L es low, que es bajo. Entonces, por eso, en esa parte no aparece. Con respecto a la caja de 13 velocidades, tiene multiplicador. El multiplicador, normalmente lo traje de color rojo. No sé ahora, con las nuevas tractomulas, tractocamiones modernos, qué color lo estén trayendo. Pero normalmente, anteriormente, se podía identificar la caja porque traía este multiplicador de color rojo. Entonces, en la caja de 13 velocidades, en la transmisión de 13 velocidades, el multiplicador solo funciona cuando el convertidor de par está en la posición de arriba, o sea de alta. Como pueden observar, aquí donde dice low, este es para arrancar, ¿no? Acá tiene cuatro cambios, de una a cuarta, en bajo, y de 5 a 8 en alto, en bajo y en alto. Entonces, en esta posición solamente se utiliza para iniciar, para arrancar. Y como pueden ver, ¿no? En esta posición de las bajas, cuando está en color negro, estas que están en color negro, es para las bajas, ¿no? Este es para de una a quinta, por decirlo de alguna manera. O de una a cuarta, y más este que está aquí, que dice low, que ese es como para arrancar. Cuando usted ya está en cambios altos, usted nunca va a volver a esta posición, ¿no? Usted volvería aquí, inicia aquí, ¿no? En esta iniciaría nuevamente. O sea, 6, 7, 8, quinta, sexta, séptima y octava. Después sería, novena, décima, once y doce. Y más este cambio de acá que se le suma, serían las trece. Entonces, como pueden ver, en la posición, donde está la H y la L, o sea, high y low, que es alto y bajo, ahí sí puede utilizar este convertidor, este multiplicador, perdón, este multiplicador sí se puede utilizar. Cuando el convertidor de par se encuentra en posición de arriba. Es la única forma que podemos utilizar ese multiplicador. Y en la transmisión de 18 velocidades, se puede utilizar el multiplicador, normalmente lo trae de color gris o blanco, se puede utilizar el multiplicador, sin importar, ¿no? La posición del convertidor de par. No importa si está arriba o está abajo, no hay absolutamente ningún problema. Miren que en los cambios bajos, tiene alto y bajo, y en los cambios altos, también tiene alto y bajo. Es como si fueran, estas velocidades, estas cuatro velocidades, multiplicadas por dos, nuevamente por dos, serían 16 cambios, ¿no? Como un 4 por 4, serían 16 cambios. Y le agregamos, estos dos que están aquí, que también se inician, es para iniciar nomás, para arrancar, lo que le llama mucho operador, gran primera, entonces, gran primera, baja o alta. Y más estos cuatro cambios de aquí, multiplicados por cuatro, que serían 16. O sea, son cuatro cambios, en la posición del convertidor de par, en la parte de abajo para fuerza, y lo utilizan en bajo, y en alto. Y cuando el convertidor de par, se encuentra en la posición de arriba, también se puede utilizar en bajo, y en alto. Eso se selecciona, con este multiplicador. Muchas gracias, espero me hayan entendido esta parte. En un próximo video, les mostraré, les mostraré, las gráficas, del convertidor de par, y del multiplicador de la velocidad. Muchas gracias, que tengan un feliz día. y del multiplicador de la velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!